En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Coremos. Dios nuestro, que hiciste pasar a San Luis, Rey de Francia, de los ciudadanos de un gobierno temporal a la gloria del Reino Celestial, concédenos por su intercesión que por el desempeño de nuestros deberes temporales, busquemos tu Reino Eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Que nos induzcan a pensar que el día del Señor es eminente. Que nadie nos engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténgase firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, como fuertes los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas, y de buenas palabras. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumba el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiéstense en los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Aleluya, aleluya. Las palabras de Dios es viva y eficaz. Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camelo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Paliseos ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Bueno, pues queridos hermanos, esta es una enseñanza del día de hoy, un poco una llamada de atención sobre lo que es la fidelidad de lo que se recibe. Nosotros siempre nos limitamos a veces en algunas partes de nuestra vida, conversaciones, sobre todo en este país, hablar de ciertos temas, hablar de ciertas cosas, especialmente en los días importantes, como pues año nuevo, navidad, el año nuevo, algunas veces pascua, pero aquí como que es mucho más fuerte el aspecto familiar en el día de acción de gracias, donde pues en ocasiones se tienen como ciertas actitudes de coro, no hablar de a veces de temas que tengan que ver con política, si no, imagínense la mesa como acá, o temas también de preferencias sexuales y todo esto que está sucediendo, o también acerca de religión. Y por eso a veces nosotros podemos tener un poquito de prudencia, si es en una forma aceptable, pero lo que no es aceptable es permitir que hagan pedazos lo que nosotros creemos. Es decir, es como decir, dicen por ahí en un programa chafa, en cierta, en cierta cadena televisiva, respete para que lo respete, dice una señora por ahí, doctora. Entonces, es muy cierto, si usted no recibe ese respeto a su fe, usted tiene también la obligación de defender su fe, y de alguna manera, pues ser respetuoso de los demás, que a lo mejor no piensan como nosotros, que a lo mejor no tienen la misma entrega que nosotros. No quiere decir que vamos a dejar de evangelizar, pero tampoco se trata de ir sobre ellos porque no piensan como yo, porque no juzgan o no viven la vida como yo creo que la deban de vivir. Hay caminos, hay formas. Aquí lo importante es que he aprendido yo, qué tipo de conocimiento tengo yo, porque la persona que va a evangelizar, la persona que va a transmitir su fe, tiene que estar plenamente apegada a lo que es, falta la redundancia, la verdadera ventana, o la verdad eficiente de Dios, lo que hemos recibido por medio de nuestros sacramentos, por medio de la gracia del Espíritu Santo, la doctrina, la moralidad, lo que es nuestra sagrada tradición, lo que nos dice la sagrada escritura. Nosotros, mientras más nos empapamos del conocimiento, tenemos la capacidad de ir depurando cosas que confunden, cosas que nos extravían, y cuando uno conoce más la palabra, uno se puede mover un poquito mejor, en medio de ambientes difíciles, como decía al principio, porque el conocimiento te da esta seguridad, te da esta luz, lo que no sucede, por ejemplo, es, como nos dice el evangelio del día de hoy, es cuando hay otras cosas más importantes que las primeras, que es lo que hacen muchos, hay lo que le llaman procrastinar, o lo que dicen como, darle la vuelta a lo más importante, cuando lo más importante, sabes que es, y eso va para ti servido, que me estás viendo, venir los jueves, que ya van a empezar a partir del 17 de septiembre, a venir a formar, a venir a ser comunidad, a no pensar como uno solo, pero a tener esta formación, para poder ser mejor en mi ministerio, ¿sí? Para poder hacer las preguntas, para poder entonces crecer, porque tal vez mi formación, o lo que alguien me enseñó atrás, en algún grupo, o alguna duda, puede estar mermando todavía mi visión de Dios, y puedo ser una persona condenatoria, o puede ser una persona que lo ve todo blanco y negro, o puede ser como una persona que se quedó allí, en su formación, en su fe, y ahí se quedó, no, hay que abrir el panorama, hay que abrir los criterios, pero lo más importante es conocer la verdad, para poder limpiar lo que hay adentro del corazón, y a veces son los traumas, son las inseguridades, y después viene el crecimiento de la fe, porque hay gente que lleva 20, 30 años en la iglesia, y pues, uno dice, no veo progreso, ¿qué le pasa a este señor? ¿qué le pasa a esa señora? ¿qué le pasa a la iglesia? ¿no falta el rosario? ¿pero qué víbora es? no, así dicen, ¿no? o cómo es esa señora muy juzgona, como que le encanta el chisme, ¿dónde está el progreso? es una manera, no solamente nos puede evitar, no decir, acá hay que hablar de los padres también, se supone que nosotros nos limpiamos por dentro, exigimos, ¿sí? a la gente, tenemos que, todos los días, como seres humanos, que se nos va la canica a veces también, nos enojamos, o estamos, como que no le echamos ganas, o no huelen oveja, o qué sé yo, como ustedes quieran decir, ¿no? el sacerdote también, el servidor, tiene que forjarse por dentro, y quitar todas esas trabas, que nos impiden, estar viendo lo que debemos ver, el servir, el ayudar, el iluminar a las personas, pero todos nosotros, tenemos esta obligación, pero, si no tenemos la formación, si no nos dejamos, a nosotros mismos formar, si no permitimos, al espíritu que nos interpele, pues pasarán los años, y nos quedaremos, de la misma forma que estamos, a Cristo, hay que conocerlo, mucho más, sorprendernos más, dejarnos llevar por su amor, pero, tenemos que ir, por etapas, tenemos que pasar, esa niñez espiritual, y seguir creciendo, seguir madurando, porque, no solamente son los años, sino también, esa es la manera, en que uno se atreve, a crecer en la comunidad, lo que sucede, tantas veces, es que la gente, busca modelos humanos, y no busca Cristo, es lo que, mucha gente, anda como chapulín, que ya ven que, yo soy de esa campaña, no, parece que, formar un partido, político, religioso, me caen gordos los chapulines, andan de aquí para allá, o sea, quédense en su parroquia, defienda a Cristo, haga lo que tenga que hacer, crea una comunidad, sírvalo a él, y, trate de crecer, con los demás, ya si está en peligro, su, identidad, como se dice, su, reputación, o no sé, su vida, o algo, entonces, sí, cambia, sí, o algo le hicieron, muy grave, entonces, sí, cambia de comunidad, pero no abandone a Cristo, por eso, queridos hermanos, nosotros, no, tenemos que, quedarnos con lo que tenemos, o, si no, o nos quedamos igual, o nos conformamos, vamos a terminar igual o peor que estos fariseos, se quedan conformistas, se quedan ciegos, y empiezan a dar la importancia, como les decía hace ratito, a lo menos importante, y procrastinamos en lo que deberíamos de hacer, nos fijamos en los detallitos, en veces lo más importante que es, en crecer en el amor a Dios, que el Señor nos bendiga, nos dé también, la luz para practicar lo que el Señor, nos pide, y seguirnos llenando, de su sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, diferentes, queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios, y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. A cada petición respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro Bispo Alexander, por todos los presbíteros, diáconos, todos los servidores de las diferentes parroquias, para que el pueblo que ha sido confiado a su cuidado pastoral pueda también recibir los beneficios eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes, los prisioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, por Benito Vázquez Díaz, por todas las personas que también se encuentran con alguna dolencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que han fallecido, año a tono, Cecilio Redondo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, que te sean gratos a tus ojos, los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen el cielo. Tomen el cielo. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generación. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, bendito sea, bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Será para nosotros, bendito sea, 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 bend Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio, para la gloria de su nombre, para la sobrevivir en toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar Señor, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, por los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y coma, todos dijeron, porque este es mi pueblo, que será entregado por ustedes. Señor, recibí otro, que sea entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caldas y dándote gracias el huevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y beba todo usted Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración En el Señor, Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Te pedimos por la salud de Benito Vázquez Díaz y de todos nuestros enfermos Acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Cecilio Arredondo, Ani, Otónomo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu alunidad A través de tus tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a eso Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Renda a nosotros tu reino Haga, Señor, tu voluntad Y la tierra y la felicidad Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la penetración Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que erigiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu De manera segura Nos damos un salud de paz Amén Amén. 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 Para la distribución de la Sagrada Comunión, un ministro extraordinario va a ir a sus lugares, y también estará distribuyendo la comunión aquí en el parking lot hasta las 7,45. Y los que no puedan comulgar pueden también hacer una oración para estar con nosotros en esta comunión espiritual. Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera, tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Cristo, nuestro Señor. Siéntense un momento. Son unos anuncios, los mismos de la misa de este domingo. Si le interesa, si ama su parroquia, si le da la gana, los va a realizar. Claro que sí, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien. Son los mismos casi. Entonces, anexado a eso, con los avisos dominicales, recordarles una vez más que no hay misa a las ocho y media, obviamente, y el día de ayer, pues ya se les invitó a los grupos de primera comunión, de confirmación, ya pueden, pues, empezar a checar el website. Algunos ya han llamado, pero sobre todo lo que les quiero decir es las pláticas prebautismales el 5 de septiembre, pero tienen que venir antes a dejar el nombre de su niño, los padrinos casados por la iglesia. Este, entre todos los avisos, también el futbolito, el torneo de fútbol que va a haber en el gimnasio para los jóvenes, un Hostel League. Entonces, va a ser el 14, 21 y 28 de septiembre, para que, bueno, vayamos también motivando a los jóvenes. Y como los miércoles que restan, en agosto y septiembre, tenemos, pues, por el momento el Movie Night para los jóvenes. Entonces, para venir, hay que llamar primero a la encargada del grupo de jóvenes. Y, bueno, este, el día de hoy, pues, no tenemos clase, estamos en planeación. Ya el día de mañana vamos a tener una clase, como es de costumbre, al final de visa. Este viernes tenemos las cajitas y vamos a esperar, este, qué es lo que nos dicen, porque todavía no hay respuesta, hay una cosa de conexión en cuanto a la comunicación de recibir. Si va a haber el otro viernes, también las cajitas. Si hemos aplicado, lo que pasa es que no nos han dado respuestas. Entonces, esperemos. A lo mejor puede ser, puede ser que un viernes no haya, pero el siguiente sí. Entonces, yo les pido que, por favor, chequen las misas y chequen los anuncios, sobre todo la misa dominical, porque muchos nada más medio escuchan la misa y dicen, ah, pues ya vámonos, ¿no? Y no hay que escuchar los avisos, y porque recuerden que no hay bendición hasta después de los avisos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y acompaña siempre. Amén. Vayamos en paz la misa a terminar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.